Y quien se encuentra en el ojo de la tormenta en este momento de contexto electoral es George Enríquez quien es uno de los precandidatos presidenciales dentro de la coalición nacional dejó claro que aunque saquen el partido Yatama al que pertenece este bloque opositor no renunciará a sus aspiraciones políticas tras una expulsión de Yatama el panorama que plantea el precandidato es la formulación de un bloque del Caribe que podría buscar su inclusión dentro de la coalición nacional según Enríquez la idea es que no queden fuera de la coyuntura nacional las demandas de la costa Caribe Norte y Sur de nuestro país Pase lo que pase vas a pedir entonces ser independiente en la coalición Sí, voy a mantener mi candidatura dentro de la coalición nacional porque yo no voy a asumir la responsabilidad de una decisión que yo no tomé la decisión que tomó Putin yo no tengo por qué cargarme con esa responsabilidad por lo tanto así voy a mantener mi postulación en la coalición nacional ¿Quiénes se incluirían en esta coalición del Caribe? Bueno, todas aquellas personas que no se sienten identificadas con las organizaciones del Pacífico que actualmente existen los gobiernos libres y los liderazgos de los gobiernos comunales y territoriales que fueron destituidos por el Frente Sandinista también a la medida que sea posible algunos académicos o los demás La coalición nacional anunció que a más tardar el domingo 9 de mayo el comité de ética de ese grupo opositor definirá si expulsa o no al partido Yatama porque su presidente Brooklyn Rivera supuestamente violentó los estatutos de dicha organización La coalición valora expulsar a Yatama porque ante la Asamblea Nacional Rivera votó a favor de la reelección del Humberto Campbell como magistrado del Consejo Supremo Electoral lo que demuestra que no hay una ruptura colaboracionista con el gobierno La coalición nacional para deliberar sobre el tema de Yatama como es reconocimiento público el día martes 4 de mayo el señor Brooklyn Rivera, taupla, líder de Yatama, el partido político evitó un voto favorable al magistrado Lumberto Campbell quien ha sido sancionado por su participación en actos lesivos de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad el hecho de que el señor Campbell quien pertenece a Yatama haya hecho esto pues contraviene directamente los estatutos y principios de la coalición nacional por tanto y acorde al debido proceso dentro de la coalición nacional se ha decidido suspender la participación de Yatama al interno de la coalición nacional esperando, vuelvo a reiterar, en atención al debido proceso cuáles van a ser las recomendaciones y orientaciones que el comité de ética tendrá a bien hacer como unidad nacional nosotros solicitamos la expulsión del partido Yatama dado que la coalición nacional no puede tener en su seno que la coalición nacional no puede tener en su seno